Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Estamos! ¡Y al lío, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de 10.i. Hacía varios días que no lo subí y me lo estabais ya pidiendo porque os encanta el juego y comprendo que os encante porque es que soy un jugador buenísimo. Pero bueno, objetivo del día de hoy, ya sabéis que a mí el top, bueno, en el fondo interesa un poquillo, pero molaría bastante ganar la partida y conseguir cosas molonas. Un tanque que no hayamos probado hasta ahora. Eso sería lo guay, lo guapo. ¿Qué tanque nos vamos a hacer? Pues esto se le da la I, observamos y decimos, queremos el Octotank. Venga, ahora soy una bestia. Vamos a ver si podemos llegar al Octotank. Sería el objetivo de hoy. Bueno, y este ya ni te cuento. Ojo, el de 1.300. 1.300. No lo queremos para nada. Reload, bullet y a muerte. 585. Cuidado. Cuidado que este nos da cositas, ¿eh? Cuidado que este nos da cositas. ¡Suelo! ¡Tres niveles más! Vale, vamos pillando de todo. Mira el Bitcoin. El Bitcoin se va al suelo, ¿eh? Como en la vida real. Ja, ja. 1.300. Tiene mucha vida. ¡Oh, eh, eh! Está reventado, está humillado. Cuatro niveles más. Sabes lo guapo que estaría en ganar la partida. Se está metiendo cabezazos con todo el mundo, ¿eh? Es lo único que te puedo decir. Cuidado. Cuidado que nos está viniendo este señor. ¡Va, Zoroz! Me has pillado, ¿eh? Mira ahora. Qué manera de subir de niveles. Mira ahora qué manera de subir de niveles. En nada level 30. De hecho, en nada no. De hecho, ya. Ya somos level 30. ¿Vamos? Ahí está. Cuatank. Esto ha parado. Esto ha parado. Dime que sí. Dime que sí. Ay, cómo se ha girado el cabrón. Ojo. Me da, me da susto, ¿eh? Ese tío me da susto. Reload. Bala por todos los lados. Aquí. Aquí en medio. Aquí. Quien quiera matarme que venga. Aquí estoy yo. Eh, mirar cómo mato de un lado al otro. Mirar qué arte. Ojo. Ojo, fuck you. Ojo, fuck you. Ojo, fuck you. Se ha quedado un toque. Se ha quedado un toque el fuck you. Se ha quedado un toque, fuck you. Está rayadísimo, ¿eh? No sabe qué hacer. Madre mía de mi vida. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos lo estamos pasando? Bueno, en speed. Soy level... Eh, no sé qué subirme ya. Velocidad de movimiento quizá. Para acercarme a por ellos peligrosamente. Soy una bestia, ¿eh? ¿Estamos en el top? ¿Cómo me llamo? Poker. 13.000. No, no estamos en el top. Me doy un poquito de velocidad de disparo también. Mola, ¿no? Supongo. Mirar esto. Mirar esto. Mirar esto. ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de subir de niveles! Level 40. Sigo subiendo. Ojo, el de 7.100. No sé cuál es su objetivo, pero creo que no es buena idea que venga por mí. Realmente lo digo, que luego de repente... ¡Oh! Ha palmao. Ha palmao. Soy cuatank. Cuatank. Octotank. Octosuelo. Ha palmao. Nos lo hemos volado. Estamos en el top. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El octavo. Ya podría haber empezado a contar por abajo, la verdad. ¡Vamos, compañeros! ¡Lo tenemos hecho! Y ahora lo único que falta es empezar a matar gente sin querer. Eso es lo que mola de este tanque. Que como dispara tanto por todos los lados, llega un momento... Que tú no sabes a quién estás matando, pero matas a gente. Regenera, mi niño. ¡Ojo! Autospin. ¡Ahí está! ¡Mira esto qué maravilla! ¡Mira cómo da vueltas! ¡Mirad que no hago nada, eh! ¡Que no hago nada! ¡Uy! ¡Uy, mi niño! ¿Y este qué? ¡Madre! Escúchame, que no llegaremos al top. ¿Que no llegaremos al top? Venga, que hay que matar a ese. ¡Ay! ¡Qué puto! Como se me escapó, güey. Nosotros vamos a ir a la zona de azules. Es imposible que alguien me pueda matar, ¿no? Soy el octotonco. Octotonconcio. Mira esto. Mira qué manera de limpiar a azules. Mira cómo suben los puntos. Mira qué maravilla. No, no. Es que aquí la peña flipa. O sea, a mí me están viendo y se están rayando. Se están acojonando diciendo ¿Pero cómo quieren que pelee contra esto? No lo sé, tío. Yo tampoco tengo ni idea. Es que no lo sé. ¡Madre mía, Victillo! ¡Madre mía, mi niño! Victillo, estoy yendo a por ti. O sea, eres mi próxima víctima. Bueno, me falta un poco de velocidad de balas, ¿eh? También os lo digo. Ojo, estoy muerto. Victillo, 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 Victillo. Victillo, 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 Victillo. ¡Suelo, Victillo! Al final se lo ha llevado. ¿Quién es el líder? ¿Qué lleva el líder? No sé lo que lleva, pero me da un poco de miedo. ¡Eh! Que estamos terceros. Poco se habla. Yo siempre lo digo. Siempre que os hagáis el octodotank, meteros bastante daño. Y ya está. O sea, daros paseos por el mapa. Como yo estoy haciendo ahora mismo. No hay problema. No hay riesgo. Y lo raro es que no estoy matando a gente porque me falta bullet speed. Las balas se quedan ahí pillas. Pues bueno, a la zona de azul. A seguir sumando puntos a muerte. Tenemos esto. Nos lo llevamos nosotros. Cuidado. Cuidado que me acabo de volar otro padre. ¡70.000 puntos! Sin hacer nada. Os lo juro. Sin apuntar. Y el líder lo tenemos aquí arriba. Nada, nada. Ese no puede contra mí. No puede. Es imposible. Soy el hombre bucado. Pero eso sí lo intenta, ¿eh? Eso sí que lo intenta. No puede, no puede. O sea, le es ahora mismo imposible. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo viene a por mí! ¡A meterme un cabezato! ¡A un octotank! ¡Totank chalao, tío! ¡Totank chalao! Pero hombre. ¿Pero qué estás intentando? Madre mía las azulitas que hay por aquí. Es que petas todo, tío. Petas todo. Te da igual absolutamente desde dónde vengan las balas. Yo me voy a pegar aquí, cerquita. Ahí está. A ver que me lo llevo yo, bro. Espérate que te doy la vuelta. Y te pongo fino. Sí, sí. Lo estamos... Le hemos puesto la cara como un tomate. La cara como un tomate. So fucking bored, dice. Vamos a ponerle el juego entretenido. Sí, sí. Y tanto que sí. Y tanto que sí. Y tanto que voy a por ti, bro. ¡Vamos! 104.000. No sabía ni qué hacer. Dice, ¿qué hago yo aquí? So fucking bored. Al suelo. Por aburrido, cerdo. ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Ay, mi niño. Tiene que estar por aquí. Estoy llegando, ¿eh? Estoy yendo. Dime que lo podemos llegar a encerrar. Uy. 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 Papá. Hace mucho daño eso. Me mata. Me mata. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de bestia es eso? Quiero buildeármelo. Vamos a darle al ahí. ¿Cuál era? Era este, ¿no? O sea, tenemos que ir a esta. Y reload. Claro, esto no llega mucho. Pero como te dé una, te llevas el susto. Hombre, y tanto. Tenemos que llegar al level 30. Ya. Ojo, 829. Va metiendo cabezazos, ¿eh? He matado a alguien. Mira, 3.300. Pa, pa, pa. Vale. Y tenemos que pillarnos. ¿Cuál era? Ojo, Hitler. Hitler. Hitler no sabremos nada más de él, amigas. Hitler salió por patas. Tengo que subirme a algún tanque. Pero es que no sé cuál me toca. Creo que era el destroyer, ¿no? Que me dispara. Mira, míralas. Míralas. Mira a mis niñas. Mira a mis niñas. Qué hinchada que me voy a meter. Level 40. Un poquito más. Un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Que no se diga. Mira este. Mira a este pringado. Que lo pongo fino, ¿eh? Que lo pongo fino. Hombre, y tanto que te pongo fino. ¿Dónde estás? Va. Va, que reventón. ¿Y el otro? Ojo doje. Ojo doje. Quiere esquivar, pero no sabe cómo. Quiere esquivar, pero no sabe cómo. ¡Quiere esquivar, pero no sabe cómo! Si es que no lo sabe. Ojo, ¿cuál es? Sprayer. A ver. ¡Hala! ¿Qué mierda me acabo de crear? ¿Qué es esto? Esto no era. Esto no es. La hemos liado. La hemos liado, equipo. Equipo la hemos liado. Madre mía, vaya cagada, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es este tanque? Pero me equivoco de tanque y ganó la partida. ¿Te imaginas? O sea, vamos a ver, Bitcoin. Te acabo de poner fino. No será la primera vez que tú y yo nos enfrentamos. También te lo digo. Vamos, que si tú quieres que vaya por ti, yo voy. Mira el de 90.000. Vamos a pillar más puntos. Al fin y al cabo, no vamos a pelear contra alguien que no quiera pelear contra nosotros. Uf, está pillando, ¿eh? Está pillando por ahí alguien. 30.000. Nada. No lo puedo matar. Eso sí, este de 90.000, cuidado. Uf, ¿quién me dispara? Tengo que regenerar. He matado a alguien. Daño le tengo que hacer. Un cojón y medio. Matamos a uno, matamos a otro. Bueno, ahí estamos, quintos. Ojo el tanque pocho, que nos la podemos hacer. Vale, regenerando vida, por fin. Madre mía lo que ha costado. Opa, ¿cómo te acabo de poner? ¡Ay, mi niño! No se va a dónde se va. No se va a dónde se va, lo hemos perdido. Hay mucha gente friki, ¿eh? Hay mucho friki aquí. Ojo. Ojo a Bray. ¿Quién diantres me está disparando continuamente, tío? Me van a matar. Me van a matar porque, claro, aquí el fuego cruzado a mí no me gusta. Nunca me ha gustado. Ojo, mi niño. Vale, uno muerto. Otro muerto. Regenera la vida, por favor. Vale, cálmate. Tranquilo. Se nos tiene que regenerar la vida en cero coma. En el momento que se regenere, nos va. Ya está. Ya está. No hay marcha atrás. Vamos a liarla, hermano. Tío, yo estoy yendo a por él, pero este lo único que hace es huir, ¿eh? Te lo digo. Yo me estoy comiendo sus balas. Ojo. 3.000. Eso es premio. Y 5.000 ya ni te cuento. Mira este. Mira este como pilla. ¿Hemos matado a otro sin querer? Bueno, vamos para allá. Rápido. Rápido y veloz. Dime que no está huyendo. No, no. No huye. Y tanto que no huye. Vamos. Volvemos al ataque. Uf. Eso me da un poquito de canguele. Ojo, 10.500. Me humillan entre todos. Chavales, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. De verdad, o sea, los tanques... ¿Cuál es el que lanza una especie de cañones, tío? Necesito que me lo digáis. De toda la ruleta, ¿vale? Ni idea, tío. Ni idea. ¿Y los colores qué significan? Bueno, pues nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por haber estado. Recordaros que si queréis más 10.000 en el canal, lo único que tenéis que hacer es compartir este vídeo. Dejar vuestros me gustas. Suscribiros al canal. Y poner un comentario dándome algún tipo de consejo de cómo se consigue el tanque de la verdad. Y yo, nos vemos. Adiós.